El cártel independiente de Acapulco, SIDA, desafió al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, durante la incursión de este por suelo guerrerense. En agosto de 2011, varios medios informaron que la batalla por la plaza de Acapulco se recrudeció tras el desmantelamiento del SIDA, que provocó que se incrementara la ola de ejecuciones, secuestros y extorsiones en el destino turístico. El SIDA presuntamente surgió después de la caída del cártel de los Beltrán Leiva, que controlaba la ciudad guerrerense. Tras la detención del capo Edgar Valdés Villarreal, la Barbier, el cártel independiente de Acapulco asumió el control de toda la delincuencia en el puerto. Sus principales operadores eran Benjamín Flores Reyes, el padrino, y Moisés Montero Álvarez, el coreano, ambos detenidos por la Policía Federal en 2011. Reportes de las autoridades indican que, en 2002, el SIDA comenzó a gestarse bajo el liderazgo de José Alberto Quirós Pérez, José Leopoldo Buendía Domínguez, del Quirango, y Javier Muñoz, el Cholo. Conformado como una extensión del abatido cártel de los Negros, el cártel independiente de Acapulco estuvo financiado por los Zetas, pero posteriormente se independizó y se declaró autónomo. Actualmente, Ulises Laredo Guerrero, alias El Virus, sería el encargado de dirigir las operaciones criminales del SIDA, entre las que destacan secuestros, extorsiones a empresarios y comerciantes y venta de droga en la zona, bajo el liderazgo de José Ángel Palacios Galeana, también conocido como El Capuchino o El Culón. De acuerdo con las autoridades, desde 2010 El Virus ha sido señalado como el responsable de varios delitos. En su carrera criminal consta que en 2015 fue detenido por la policía, junto a Francisco Javier Arceta Romero y Luis Antonio Salas, tras ser denunciado por una profesora, a quien pretendía cobrar una cuota de hasta 30 mil pesos mensuales. Pese a las acusaciones y a las pruebas presentadas por la parte acusadora, El Virus salió libre. Desde julio de 2018, el SIDA enfrenta la dura tarea de combatir al CJNG, pues el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha lanzado temibles amenazas en contra del virus con cadáveres decapitados y cuerpos cercenados. El pasado 28 de marzo, a través de varias cartulinas firmadas por el CJNG, que fueron abandonadas al lado de un rostro cercenado, la gente de El Mencho advirtió que planea acabar con el cártel independiente de Acapulco, por lo que amenazó directamente a El Virus y sus colaboradores. Más información en el blog del narco.com